¿Qué es lo que me gusta de la banca? ¿Qué es lo que me gusta de la banca? El Consejo como espacio de participación y de discusión política creo que es el lugar donde tenemos que darnos la discusión, poder sentar las bases, levantar las banderas de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica que es la causa que uno abraza desde chico y seguramente que la tenemos que reivindicar desde estos espacios.